Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toca en bailo. Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Ay, mi vida, tres metros abajo, y tierra encima. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Y ese capiro ya se secó, Teniendo el agua en el pie, Tal vez sus hojas tengan razón, Pero el capiro, ¿por qué? Tome este ramo de frescas flores, Que del capiro corté, Dime si tienes nuevos amores, Para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro, Me dijo una capireña, Cuando me mires con mi marido, No me hagas ninguna seña, Tome este ramo de frescas rosas, Ahora que no estoy tu mamá, Ay, Ay, Cuando te haga, Asómate a tu ventana, Ay, Tome este ramo de frescas rosas, Ahora que no estoy tu mamá, Ay, Cuando te haga, Asómate a tu ventana, Y ya me despido bien de mi vida, Y ya me voy lejos de aquí, Ay, Cuando te haga, Haz un recuerdo de mí, Ay, Ay, Mi vida. Ay, Ay, con ramitas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes, soy huermanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero jure en el mundo no tenía padre, soy huermanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero jure que en el mundo no tenía padre, soy huermanito y esa suerte me tocó. Me estoy muriendo y tú como si nada, como si al verme te alegraras de mi suerte que mal te hice, que no supiste perdonarme, que mal te hice, que me pagas con la muerte me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa, si me engañabas con tu labia traicionera la puñalada que me diste fue trapera, de esas es algo que no tiene corazón que mala forma de pegarle a un corazón que mala forma de pegarle a un corazón por ese rombo vive la joven de ojos negros aquella por quien tanto me dio la perdición nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos a mi medio caricia y a otro el corazón el día en que nos dejamos lloró en la despedida yo sé que en ese llanto le dio la validad y después de algunas horas me fui pa' la cantina y no debiendo nada lloré por dignidad fue muy dura y muy dura y muy dura despedida aquel adiós que un tiempo me dio la perdición yo me paseaba cantina por cantina yo me paseaba cantina por cantina y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón ay señores hermanos de ingratitud los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo por ahí andan diciendo que ya se va a casar mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo porque también yo tengo por allá quien amar fue muy dura y muy fuera despedida aquel adiós que un tiempo me dio la perdición yo me paseaba cantina por cantina y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón con mi sombrero bordado y mi traje al amarado mi botonadura de oro, mis espuelas de amo son mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada y sin reprocho desdoro, soy la noble tradición soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena de su patria y de su Dios traigo corbata de seda que en el cuello se me enreda con los colores sagrados de mi enseñarte y dolor y una guitarra cantora pa' cantarle a la que adora este charro enamorado, mexicano te nació soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena todo el alma con amor, el de la virgen morena de su patria y de su Dios Bebo tequila en mi jarro para que me sepa barro y al calor de mi sarape yo codico mi ilusión es mi palabra escritura, es mi lema la paradura soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor ahhh ¡Ahhhhhh! ¡Ja ja ja ja! ya me voy de esta tierra invano, tierra mala ¡Wua! ¡Wua! Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ya es mala, mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me da. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece. No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo, ni hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Aquí me tienes sin pensar en tu amor, aquí me tienes, tú sabrás lo que haces con mi corazón. No te importa que venga borracho, a decirte cositas de amor, tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta, solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Te traigo estas flores que corté por la mañana, son pruebas de amor, de este corazón que te amo. En ellas te mando, en ellas te mando, mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores, te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu leyes encantadora, son pa' que adornen tu frente, tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu leyes encantadora, son pa' que adornen tu frente, tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Chaparrita, chaparrita, como me has pagado más, y a la hora de mi partida, todo me ha salido más. Firmaremos un convenio, firmaremos un papel, de que tú no ames a otro hombre, ni yo amara otra mujer. Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti, mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí. Eres flor de caramullo, eres flor de miradón, mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Y te me siento en las tardes, y te me siento a llorar, este corazón cobarde, no lo puedo consolar. De tu ventana a la mía, me miraste y te miré, me quisiste y te quisiste y nunca te olvidaré. Chaparrita, chaparrita, como me has pagado más, y a la hora de mi partida, todo me ha salido más. Ya no me vengas a llorar, con esos ojos, todas las noches me paso, Soñándote, si estoy dormido, despierto, adorándote, te busco y no te hallo, luego me pongo a llorar. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo no verán mis ojos verdes. Yo soy el hombre que por todo anda a observar, pero ay Diosito eterno, comparecete de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía, dime hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos verte? Yo soy el hombre que por todo anda ausente, pero ay Diosito eterno, comparecete de mí. Su amigo canta muy bonito. ¿Lo ha oído? No, hace mucho tiempo que no nos vemos. En realidad él nunca vivió aquí. Oye, yo creo que no debías ver... La monedita de oro, muchachos. ¡Esa mera! Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles, soy cerco como una mula. ¿A dónde vas? Que no se halle. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieres ni modo. ¿Con qué sentimiento canta este pelado? ¡Cómelo con calma! No sea faceto, no sea faceto y soflamero, paisa. Y es que me llegaste al mentirio corazón. ¡Mierda! El cielo tengo por techo, no más el sol me cobija. Dos brazos pa' mantenerte, un corazón pa' tu vida. Corre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieres ni modo. Oye, ¿no te parece que el tipo este nos ha hecho una bailadita? Claro, pero que sea un jarabe. Un momentito, siéntense, siéntense. Esto no lo arreglo yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa lieta yo la mando Si, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho Que tu boca me besaba, clavelitos, a quien le doy claveles Anoche soñé contigo, clavelitos, soñé y soñaba Se disiparon mis penas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca Que le importa a nadie, si eres luz y sombra De mi corazón, si eres luz y sombra Y así me paso las horas Canta cantando, casi me siento dichoso Y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando Son clavelitos de la tierra dorada Son clavelitos El hombre amigo ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? ¡Jóbile! ¡Jóbile! Nuestro mono sí me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y va a tragarle se dio una negación Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y va a tragarle se dio una negación 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 Y va a tragarle se dio una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano Pero eso sí, desde el fondo de mi alma un acto de contracción y agradecimiento por su intervención Para limar las asperezas durante dos años Entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros Porque además le quiero decir una cosa padre Es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad Y afortunadamente han desaparecido ya, José Claro, claro Nuestros muertos descansan en paz Y allí seguirán Juzgado de Dios Juzgado, aunque clave justicia En el partido hay muchas cruces Con nuestro ilustre apellido Y otras Ilustre también el nuestro También 42 en nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno sí, lamentablemente padre Hay habido circunstancias en las que Yo dijera que Nuestros parientes que en paz descansen Murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras Eso está olvidado José Está olvidado Laleo Pero como que duele cuando los parientes son venadiados Venadiados es una cerca Espérame tantito Venadiados es una cerca de 6 cuartas El pelado atrás con una escopeta de 12 Y atravesado Y el que está de este lado también tiene culpa No, eso se llama venadiados Por eso la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón Hombre Hombre Si estamos hablando de eso Que hemos logrado superar Después de tantos años No, no he superado nada José, ya, ya Tienes que aceptar tu culpabilidad Es venadiar Es venadiar aquí Por favor, hermano Sí hay ventaja José, por favor Perdóname Es una aceptación compartida Compartida Eso es venadiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no vienes y cálmase el martirio? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que me alumbró Oscuridad hoy eres tú con tu traición me voy lejos de aquí donde puedo olvidar de qué sirve llorar si tu luz ya perdí y no encuentro la paz tú eras el sol y eras la luz que me alumbró Oscuridad hoy eres tú con tu traición me voy lejos de aquí donde pueda olvidar de qué sirve llorar si tu luz ya perdí y no encuentro la paz y no encuentro la paz no sé lo que me has dado yo no sé lo que me has hecho solo sé que no hay derecho a no dejarme vivir tus ojos se me han quedado clavados aquí clavados aquí en el pecho mi corazón no hay derecho dice tu nombre dice tu nombre a latín a veces el sol de invierno nos quema con su calor a veces es un infierno el celo de nuestro amor no supiste quererme no quieres y no te obligo el tiempo que es buen amigo me dirá por qué razón tarde para convencerme que la roca no se ablanda que el corazón no se manda ni hay santo sin devoción le pido a Diosito calma pa' dedicarme a olvidar si ya me robaste el alma que más me puedes quitar que vida pasa un soltero apasionado cuando la joven no se da a ningún lugar sale la joven y dice pues el hombre vete pues el hombre vete a acostar pues el hombre vete mira que ahora no hay lugar que me paseo por tus barrios yo soy el hombre yo soy el hombre que me arrojo a tu ventana yo soy el hombre dime si ya no me quieres lucero de la mañana buen hombre vete mira que ahora no hay lugar en el mundo no soy de los peores mi amor es de aquellos amores que buscan lo bueno y lo buscan aquí yo nací de la gente más pobre y no traigo ni plata ni cobre y busco cariño en iguales a mí y con ser como soy no me espanta que se sepa que quiero a una santa de cara de nácar de rosa y claver voy a hacer que me quiera un poquito y que olvide que soy un maldito al fin que soy hombre y al fin que es mujer si me dice la ingrata que sí si me dice la ingrata que no ha de ver que yo soy gente buena que valgo la pena queriéndolo yo por lo malo de mi en otro tiempo sabe Dios que ahora sí me arrepiento a ver si por eso me da de su amor si pudiera quedarme con ella si la ingrata nació con mi estrella diré que en el mundo no hay nada mejor su recuerdo ya casi me mata porque dicen que dice la ingrata que no quiere verme ni hablarme jamás su desprecio de angustia me llena como sauce que llora su pena a orillas del río que canta no más si me dice la ingrata que sí si me dice la ingrata que no ha de ver que yo soy gente buena que valgo la pena queriéndolo yo si me dice la ingrata que no 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 Ya llegó tu enamorado, el que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes, yo no sé ni qué decirte Yo no sé ni qué cantarte, yo quisiera maldecirle Pero ya estoy convencido, que nací para adorarte Ay, 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 la vida me está cambiando Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Este pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoque, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 la vida me está cambiando Ay, 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 corazón, tu amor se me va entregando Ya llegó tu enamorado Vamos a llegar tarde a misa, Antonio Se va a enojar Luchita, hombre Salimos desde el viernes, no se se riendo ¿Y qué tiene que ver? Ahora es domingo Pero qué parrandota, ese pelado Ay, pero ahorita vamos a misa para limpiarme de nuestros pecados Pícale, pelado Ahora Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Ay, quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarse más Gozando siempre de sus deseos Ojos más bellos no encontraré Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida Daría por ti Ay, 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 que viva Zacateta Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero, mujer, si este hombre no merece El ser tu amante y dueño de tu amor Aquí está el hombre por quien llorabas tanto Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto Pero, mujer, ya no me hagas sufrir tanto Yo soy tu amante y dueño de tu amor Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero, mujer, si este hombre no merece El ser tu amante y dueño de tu amor Aquí está el hombre por quien llorabas tanto Solo en mis brazos solo en mis brazos Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto Pero, mujer, ya no me hagas sufrir tanto Yo soy tu amante y dueño de tu amor Como el sol le hace falta la luna Pues sin él no podría darnos luz Como el aire hace falta en el mundo Así me haces falta tú Si algún día quisieras dejarme Por mi madre que no iba a saber Ni pensar, ni morir, ni vivir Mucho menos llorar o reír Cuando has visto llorar a las piedras Cuando has visto resecarse el mar Dime tú que hay eterno en el mundo No más nuestro amor Y ya, golondrinas, ensontles, jilgueos Vengan todos que van a escuchar La canción más hermosa del mundo Que es la risa de quien quiero más No le cantes a nadie esta canción Ufemia Ya sabrás que entre nosotros Todo terminó Y no la dejen recibida por traición Ufemia Ufemia Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Que conté en esta carta Que acabamos de un calor No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste No me olvidaste No me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que le diste A ver si a estas quieras contestación Ufemia 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 El amor pa' que te escribo Y aquí quedas como amigo Conectísimo y atento Muy seguro servidor No me escribiste No me escribiste Y mis cartas anteriores Y las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que le diste A ver si a estas quieras contestación Ufemia Ufemia El amor pa' que te escribo Y aquí quedas como amigo Conectísimo y atento Y muy seguro servidor Igual que en tierra suelta La humedad La humedad Se metrá Así te metes tú Poquito a poco Podríamos decir Que apenas te conozco Y ya te llevo en mí Como algo de mi todo Ya me haces Ya me haces falta tú Lo que me haces falta tú Y ya te llevo en mi todo 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 Ya te llevo en mi todo Y ya te llevo en mi todo Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.